Todo el mundo con la manita arriba, que se mire la fiesta que hermano DJ Manny Todo el mundo con la manita arriba, todo el mundo con la manita arriba Eso, eso, eso Y nuevamente el grito de las mujeres Por ahí la raza de Matamoros La gente de Guerrero esa noche, ese grito Eso, eso, eso Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso Con esta temita todo el mundo levantamos la manita arriba Todo el mundo levantamos la manita arriba Todo el mundo con la manita arriba Los que traigan sombrero con el sombrero arriba Con el sombrero arriba Eso, eso, eso Y el grito de la raza de Guerrero Los de Matamoros Los de Matamoros Y es así como se prende el ambiente con la música de DJ Manny esta noche Eso, eso Ya se prendió el ambiente en el medio de la pista Ya se prendió el ambiente en el centro de la pista esta noche Con el movimiento de caderas hasta el piso Con el movimiento de caderas hasta el piso Venga Eso, eso, eso Mi compadre de la camisa amarilla hasta el piso Mi compadre de la camisa amarilla hasta el piso Con el movimiento de caderas hasta el piso